Una visita al viejo poeta. En el nutrido sosiego que venía a posarse placido desde el cielo radiante, iba a fundirse la resignada calma que de su seno exhalaba la vieja ciudad, dormida en perezosa siesta. Me sumí en las desiertas callejuelas que a la colegiata ciñen, y en una de ellas, donde me habían dicho que habitaba el viejo poeta, de tan largo tiempo enmudecido, di a la aldaba del portalón que lo era de la única casa de la calleja. Rezono el aldabonazo, quebrando el soñoliento silencio en los muros que formaban la calleja, flanqueada, como un foso, de un lado por el tapial de la huerta de un convento, y por agrietadas paredes del otro. Me pasaron, y al cruzar un pequeño jardincillo emparedado, uno de esos mustios jardines enjaulados en el centro de las poblaciones, vi a un anciano regando una maceta. Se me acerco. Era su conocidísima figura. Ahora mismo subo, me dijo. No, prefiero hacerle aquí la visita. ¿Qué más da? Como usted quiera. Rosa, baja unas sillas. Desprendíase una calmosa melancolía de aquel pedazo de naturaleza encerrada entre las tapias de abigarradas viviendas. Dos o tres arbolillos se alzaban al arrimo de ellas, en busca de sol, y en ellos se refugiaban los pájaros. En un rincón, junto a un pozo, sombreaba un banco de piedra una higuera. La casa tenía un corredor de solana, con balaustrada de madera, que miraba al jardincillo. El vertedero de la cocina serbia para regar la higuera. Y todo ello parece a ruinas de naturaleza abrazadas a ruinas de humana vivienda. Allí encima se alzaba la airosa torre de la colegiata, a la que doraba el sol con sus rayos, muy inclinados ya. La torre severa, que contribuye a dar al pedazo de cielo desde allí visible su anguloso perfil. Unas gallinas picoteaban el suelo. Es mi retiro y mi consuelo, me dijo. Yo creí que preferiría usted el campo verdadero, el aire libre. No, voy a él de cuando en cuando, muy de tarde en tarde. Pero es para volver al punto a encerrarme en esta jaula, con estos mis arbolillos presos, a la vista de esa torre, en este bosquecillo enjaulado, que me parece un enfermo cachorro de selva que, cautivo y nostálgico, me lame el alma y a mis pies se tiende humilde. Aquí no le sacuden tormentas ni el vendaval los agita. Aquí crecen a la rimo de estas tapias. Mire la higuera, mi higuera domestica, que lo sana. Me recoge el sol y en dulzura me lo guarda. Al través de su verdura contemplo la dorada torre, árbol frondoso también del arte, con su exuberante follaje arquitectónico. Si oyese usted cómo resuena entre estas viejas tapias el son pausado de sus campanas. Cuando sus vibraciones se dilatan derritiéndose en el sereno ambiente, parecen bañarse en el eco derretido estos mis pobres arbolillos. Esta casa me recuerda la de mi niñez, a la que ha arrasado el inevitable progreso. Tenía un jardincillo así. Aquí me baño el alma en mis recuerdos infantiles. Reanudo mi dulce vigilia después de años de sueño. Y no ha sentido usted nunca pruritos de salir, de volver al mundo, no le ha tentado la gloria. ¿Qué gloria? Me pregunto con dulzura. La gloria. Ah, sí, la gloria. Dispenseme, me olvidaba de que hablo con un joven literato. Se levantó para quitar una oruga de uno de los arbolillos, miró un rato a la erguida torre, dorada por el sol poniente, y prosiguió. ¿Cree usted acaso que cuando afinado, derretido en la serena calma del ámbito, el eco de esas lenguas de bronce, no vive aún en el silencio su dulce ritmo muerto? Sí, posa en el mar del silencio, en su eterno lecho, donde descansan las voces y los cantos todos que han sido, y donde esperan tal vez la suprema evocación que haya de resucitarlos para entonar la gloriosa sinfonía eterna. Cantan en el silencio. Yo, más que le oya, contemplaba su hermosa cabeza de vidente. Sí, continuo, mi nombre va olvidándose. Casi nadie lo cita ya. Pero es ahora, en que se olvida mi nombre, cuando obra acaso mi espíritu, difundido en el de mi pueblo, más viva y eficazmente. Producese un pensador o un artista, y mientras su obra no posa en el alma de su pueblo, mientras les extraña este y en el choca, necesita llevar el nombre de su padre. Más cuando se hace nuestro pensar, pensar de los que nos rodean, cuando nuestro sentir sea un al sentir de nuestro pueblo, haciéndolo más complejo, cuando nuestra voz se acuerda al coro enriqueciéndola como un sinfonía, entonces nuestro nombre se hunde poco a poco. Nuestras ideas lo son ya de todos. El busto de nuestra moneda se ha borrado, y con él la leyenda, y la moneda corre porque es de oro de ley. Cuando menos se habla de un escritor, suele ser muchas veces cuando más influye. Tal vez, empece, y él, sin oírme, continuo. Mi nombre, ¿para qué he de sacrificar mi alma a mi nombre? Prolongarlo en el ruido de la fama. No, lo que quiero es asentar en el silencio de la eternidad mi alma. Porque, fíjese, joven, en que muchos sacrifican el alma al nombre, la realidad a la sombra. No, no quiero que mi personalidad, eso que llaman personalidad los literatos, ahogue a mi persona, y al decirlo se tocaba el pecho. Yo, 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 este yo concreto que alienta, que sufre, que goza, que vive, este yo intrasmisible, no quiero sacrificarlo a la idea que de mí mismo tengo, a mí mismo convertido en ideal abstracto, a ese yo cerebral que nos esclaviza. Es que el yo que usted llama concreto. Es el único verdadero. El otro es una sombra, es el reflejo que de nosotros mismos nos devuelve el mundo que nos rodea por sus mil espejos, nuestros semejantes. ¿Ha pensado usted alguna vez, joven, en la tremenda batalla entre nuestro íntimo ser, el que de las profundas entrañas nos arranca, el que nos entone el canto de pureza de la niñez lejana, y ese otro ser advenedizo y sobrepuesto que no es más que la idea que de nosotros los demás se forman, idea que se nos impone y al fin nos ahoga. ¿Alguien llamaría egoísmo a eso? Me atreví a insinuarle deprisa, antes de que, arrepentido, recogiese mis palabras. Egoísmo. Me contesto con calma. Oh, sí, ahora han inventado eso del altruismo. Altruismo. Eso sí que es inmoral e inhumano. Sacrificar a mi idea, porque no es más que a una idea lo que se sacrifica. Sacrificar a mi idea, a la mía, entiéndalo, a todos mis prójimos, incluso a mí mismo, mi primer prójimo, el más prójimo o próximo a mí. Parece hundirse en algún recuerdo remoto de esos de fuera del tiempo, y prosiguió. No quiero devorar a otros, que me devoren ellos. Qué hermoso es ser víctima. Darse en pasto espiritual, ser consumido, diluirse en las almas ajenas. Así resucitaremos un día cuando se unan todas, y sea Dios en todos, como San Pablo dice. No daba ya la luz más que en la cresta de la torre. Parecían espesarse la calma y el silencio, interrumpidos tan solo por algún vencejo que cruzaba chillando el anguloso cacho de cielo del jardinillo enjaulado. Mire usted. Mire usted al gato como trepa por ese arbolillo a la ventana de la cocina. Arriba caza ratones. Aquí, entre los árboles, pajarillos. Y me entretiene mucho. Qué vida, dirá usted. Aquí, con sus arbolillos, su higuera triste, su concierto de pájaros, su gato, sus gallinas, sus flores, regando sus recuerdos y cultivando su tristeza. Después de aquel triste suceso que usted conoce, me retire al campo a bañar mi enfermo espíritu en su quietud sedante. Iba a curarme a la vez de los estragos del urbanismo, de esa Corea espiritual en que nos hunde la diaria descarga de impresiones de la ciudad. Allí, en el campo, supe lo que es dormir, y el que no sabe dormir no vive. En la ciudad, miradas, vao de ansiosos alientos, de impuros deseos, de rencores, sonrisas equivocas, saludos, retardos, paradas, todo nos electriza. Es una serie continua de insignificantes punzadas, de cosquilleos imperceptibles, que nos galvanizan la vida y al fin nos rinden. Y fui a recibir el gran baño, la inmersión en aire libre, en luz libre, en libre calma, en el remanso de las horas tranquilas. Y allí a pensar rítmicamente, con calma, con todo el cuerpo y con el alma toda, no con el cerebro tan solo, asiento de lo que ustedes llaman personalidad. Interrumpióle la voz sonora de la campana de la colegiata, que tocaba a la oración de la tarde. Miro a sus arbolillos, que parecían escucharle, y callo un rato. Respete su silencio. Y luego, con calma, dijo. Del campo vine a este asilo. He renunciado a aquel yo ficticio y abstracto que me sumía en la soledad de mi propio vacío. Busque a Dios a través de él. Pero como ese mi yo era una idea abstracta, un yo frío y difuso, de rechazo, jamás di con más Dios que con su proyección al infinito, con una niebla fría y difusa también, con un Dios lógico, mudo, ciego y sordo. Pero he vuelto a mí mismo, al pobre mortal que sufre y espera, que goza y cree, a aquel a quien despiertan los sobresaltos del corazón enfermo, y aquí, en este pobre jardinillo, junto a estos mustios y silenciosos amigos, me dedico a la más honda filosofía, que consiste en repensar los viejos lugares comunes. Medito las palabras de la señora Paula, una buena vecina, inagotable en las tan conocidas reflexiones del vulgo acerca de la caducidad de la dicha y de la necesidad de la resignación. Y otras veces, a la sombra de esa higuera, armonioso órgano de pardales y becafigos. Leo el Evangelio. Y en él se me muestra el Hijo del Hombre, el Hombre mismo, palpable, concreto, vivo, y por Cristo, con quien hablo, subo a su Padre, sin argumentos de lógica, por escala cordial. ¡Qué vida! murmure. Y él, que me lo oyo. Sí, dijo, ya sé que ustedes disertan mucho acerca de la vida, y dicen que hay que amarla. Pero la tienen de querida y no de esposa. La vida, en ella me he enterrado, he muerto en vida en ella misma. Hay que vivir. ¿Y para qué? Esto es, ¿para qué? Para que todo, dígamelo. ¿Para qué? ¿Para qué? No quiero inmolar mi alma en el nefando altar de mi fama. ¿Para qué? Cuando salí, de noche ya, parecía que al son de mis pisadas, que retumbaban en el tenebroso silencio de la solitaria calleja, vagaba por ella con quebrado vuelo, cual invisible murciélago, esta pregunta. ¿Para qué? Publicado en la Ilustración Española y Americana, Madrid, 8, y X, 1899. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Hugo, Bilbao, 29 de septiembre de 1864, Salamanca, 31 de diciembre de 1936, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue, asimismo, diputado en cortes de 1931 a 1933 por Salamanca. Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca tres veces, la primera vez en 1900 y la última, de 1931 hasta su destitución, el 22 de octubre de 1936, por orden de Franco.